¡Ah! A lo mejor me expliquen aquella noche cuando un beso te robe Hace pensar que te mentí, pero te dije que yo no soy para ti Y nos pasó lo que tenía que pasar, si para ti fue diferente, para mí fue algo normal Para no quedarte mal, desde hoy te digo no me quiero enamorar Si de una sola la verdad no se me da, y ni un te quiero de mí lo vas a escuchar Para no quedarte mal, antes que te hagas ilusiones con mi amor Yo no estoy hecho para ninguna relación, y de aventuras tengo una colección Para no quedarte mal, y no me culpes si te rompo el corazón Y nos pasó lo que tenía que pasar, si para ti fue diferente, para mí fue algo normal Para no quedarte mal, desde hoy te digo no me quiero enamorar Ser de una sola la verdad no se me da, y ni un te quiero de mí lo vas a escuchar Para no quedarte mal, para no quedarte mal, antes que te hagas ilusiones con mi amor Yo no estoy hecho para ninguna relación, y de aventuras tengo una colección Para no quedarte mal, para no quedarte mal, y no me culpes si te rompo el corazón Eso compadre, ahí vamos ¡Sí!